Dios es amor, lo sabemos Dios es amor, lo sabemos Cristo murió en la cruz Su sangre fue derramada Cuando por mí murió Su sangre fue derramada Cuando por mí murió Dios es amor, lo sabemos Cristo murió en la cruz Su sangre fue derramada Cuando por mí murió La libertad anhelada Por fin brilló en la cruz Ya todo está pagado Con su sangre pagó Dios es todo amor, es todo amor, es todo amor Dios es todo amor, es todo amor Amor, es todo amor 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 Amor